¿Conocían ustedes del Museo Lineal del Deporte? Pues está ubicado en el máximo escenario deportivo de los chivagreños, el Estadio Manuel Murillo Toro. Y los invito para que hagan parte de este recorrido, conozcan de la historia, los títulos del Deporte Estolima, pero también conozcan más de las glorias deportivas de nuestro departamento. Acá, en el Estadio Manuel Murillo Toro. Precisamente en el Estadio Manuel Murillo Toro encontramos uno de sus atractivos principales, el Museo Lineal. Ubicado en la parte inferior de la zona occidental, este denominado Museo de la Gloria ha sido visitado por cientos de turistas e ivagreños, quienes han conocido lo mejor de la historia del Vinotinto y Oro. Allí podemos encontrar una reseña de los equipos que han estado en el Estadio Manuel Murillo Toro, tanto nacionales como internacionales. Las diferentes figuras que han pasado por el Vinotinto y Oro, los balones con los que se han hecho los goles más importantes. Las diferentes camisetas que ha tenido el equipo, los elementos del indio Vigao, la historia de sus directivos. También encontramos camisetas internacionales como la de Ronaldo, este brasilero que hizo su último gol como jugador profesional en un partido en Ibagué. No solo el Deporte Estolima es el protagonista, también las glorias del deporte tolimense en otras disciplinas, como en el boxeo, el ciclismo y el levantamiento de pesas, entre otros. Y el homenaje infaltable a Don Gabriel Camargo, donde está el busto, una placa con su historia, una foto y un cenizario simbólico. Si quieres hacer este recorrido es muy fácil, debes enviar un correo a estadiomanuelmurillotoro.com, contar con mínimo 10 personas que quieran hacer el recorrido y disfrutar de lo mejor del deporte tolimense. ¡Gracias! ¡Gracias!